Hoy cocinamos sorpresas de coliflor. Los ingredientes y las cantidades al final del vídeo. Vamos a comenzar lavando y cortando en ramitos la coliflor. Ahora la pasamos a una olla y la cubrimos con agua. Un poquito de sal y cocemos durante 20 minutos. Salpimentamos la carne picada y mezclamos. Picamos los pimientos del piquillo y los añadimos a la mezcla de carne picada. Engrasamos con mantequilla los huecos de un molde de magdalenas, que forraremos con lonchas de bacon. Primero los laterales y después el fondo. En el fondo de cada hueco echamos una cucharadita de carne picada. Presionamos con el dorso de la cuchara. Encima un ramito de coliflor. Horneamos a 170 grados durante 20 minutos. Sacamos el molde del horno. Le damos la vuelta a los paquetitos de coliflor, poniendo el bacon hacia arriba. Y gratinamos a máxima potencia durante 5 minutos. Espero que os haya gustado esta idea como primer plato para estas fiestas. Nos vemos en la próxima receta. Un beso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video